Seguramente alguna vez has escuchado este nombre Un asesino en serie, el cual jamás tuvo un rostro, jamás tuvo un nombre Nadie sabía quién era A lo largo de su vida se le atribuyen cinco asesinatos confirmados Ya que él mismo, en varias cartas que enviaba a la policía, admitía haber cometido dichos actos Esto a nombre de Jack, el destripador Su modus operandi era muy característico Sus víctimas siempre eran mujeres que se dedicaban a la prostitución Las torturaba de maneras escalofriantemente impensables Les cortaba la garganta Les hacía sufrir con mutilaciones en el área genital Para después extirpar los órganos de su víctima y por último desfigurarles la cara Da igual quién haya sido Jack el destripador Da igual la forma de su rostro Sus pensamientos No eran humanos Es horripilante pensar en la idea de que existen personas así Pero existen Y en realidad Existen peores personas que esta que te acabo de contar Damas y caballeros Les presento a Francisco Guerrero Pérez Conocido por muchos nombres Como el chalequero El estrangulador del río consulado O también conocido como El destripador mexicano Este último seudónimo no es ninguna casualidad Ya que seguía el mismo modus que Jack el destripador Francisco Guerrero Pérez Era un asesino serial a sangre fría Según informes Hechos en su época Lo clasificaban como un criminal nato O también Como una mente maestra del crimen Según investigaciones Descendía de una familia sociópata Lo que quiere decir Que generación tras generación Se iban convirtiendo en verdaderos monstruos Sin sentimientos Cada vez era más difícil que sintieran empatía por los demás Cada vez Les costaba más mostrarles afecto a las personas que amaban Cada vez Eran menos Y menos Humanos Seguía un modus bastante igual al de Jack el destripador De ahí el nombre Pero estos dos Tenían grandes diferencias No me refiero en absoluto a la manera en que mataban a sus víctimas Tampoco a las meticulosas maneras que tenían para realizar estos horrorosos actos Jack el destripador Era una mente fría Calculadora Y con un característico sarcasmo en contra de la ley Pero Francisco Guerrero Pérez Era una persona muy volátil E impulsiva E impulsiva Con las mujeres En cualquier momento podía pasar De ser un caballero encantador A ser el último rostro Que verías en tu vida Pero ¿Qué era lo que realmente buscaba esta persona? Según los perfiles psiquiátricos Era un ser parasitario Una enfermedad en la vida de las personas Con una autoestima exorbitantemente inflado Y un maestro manipulador de mujeres Veía el sexo femenino como un simple objeto sexual Que solo servía para generarle placer Conocido por ser una persona violenta y muy temperamental El objetivo favorito de este asesino Eran las mujeres dedicadas a la prostitución Su modus Era el siguiente Utilizaba la excusa de contratar los servicios de una mujer Para una noche Las llevaba a algún lugar aislado Donde no pudieran escuchar Los gritos de sus víctimas Según las investigaciones de este hombre Era alguien muy violento Y lo más probable Es que disfrutara del hacer sufrir a las chicas Mientras las hacía sudar sangre Seguido de esto Procedía a estrangularlas o a debollarlas Para finalmente De formarles la cara Muy similar al proceso que seguía Jack el destripador Nadie sabe exactamente por qué hacía esto Uno puede pensar Que era con la finalidad De que nadie pudiera reconocer el rostro de dicha mujer Aunque recordemos Estamos hablando de una mente criminal Quién sabe qué pensamientos tan desquiciados Eran los que le motivaban Para cometer dichos actos Francisco Guerrero Pérez Asesinó la friolenta cantidad De 20 mujeres dedicadas a la prostitución Entre los años 1880 Y 1888 Después de ello Tuvo una última víctima Una anciana En el año de 1808 Pero claro Estamos hablando de números confirmados Descartar que hubo más víctimas De este monstruo Sería estar ciego El 13 de febrero de 1888 Fue arrestado Debido a que encontraron Cadáveres de mujeres Brutalmente golpeadas Deformadas Y Decapitadas Lo que nos podrían contar Si alguna de ellas Pudiese volver a la vida Desafortunadamente Este hombre no recibió la sentencia Que se merecía Ya que solo se pudo confirmar La muerte de una chica Y la agresión de otra Aunque esto fue suficiente Para que en un principio Se pudiese sentenciar La pena de muerte Tristemente La realidad fue otra Porfirio Díaz Presidente de México En aquel momento Le cambió su sentencia De pena de muerte A 20 años de cárcel Por lo que Francisco Guerrero Saldría de la cárcel Pasado un tiempo No conforme con su inhumano Historial de asesinatos Y violaciones El 13 de junio de 1908 Fue arrestado nuevamente Por el asesinato De una anciana A la cual Desgraciadamente Jamás se pudo identificar Quien era Dos años después de esto En 1910 A la edad de 70 años Los policías Lo encontrarían muerto En su celda Su muerte Sigue siendo un misterio Hubieron muchas teorías Según informes De detectives Y psicólogos De la época Este hombre Jamás tuvo remordimiento De ninguno De sus actos ¿Qué es lo que pensará Una mente como esta? ¿Cuáles habrán sido Sus últimas palabras? ¿Qué habrá sido Lo último que pensó Una mente tan perturbada Como él? Supongo Que jamás Podremos entender A personas Como él ¿Qué habrá sido Lo último que pensó 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 Lo último que pensó